¿Cuáles son los dos clubes que no votaron? ¿Cuáles son los dos clubes que no votaron? ¿Sería su último mandato? Absolutamente así lo establece el estatuto. Aprovecho la oportunidad para decir que quien reformó el estatuto de la Liga, y creo que es una de las pocas del país que no tiene reelección indefinida, es esta.